¡Yé! ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Smash Bros. Vamos a continuar con la línea de Fox y te toca con Falco. ¡Prepárate para sufrir! A ver, voy a mirar el WhatsApp. ¡Ah, no! Que no tengo el móvil dispuesto para ver el WhatsApp. ¡Ah, qué pollo! Esos de pollos. Si no fuera por mi móvil, no estaría desapareciendo la pantalla. No sé si te ves tú. ¡Qué problema, tío! Pues eso, ahora en los más grosos hay tres burlas en lugar de una. Como en éste hay tres burlas. ¿Ah, sí? ¿Cómo se hace? Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay! 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 ¿Qué me dices si te digo que un youtuber que sube Pokémon hace un capítulo exclusivamente para ver qué equipo tiene el alto mando? Solamente para verlo. O pone Wikidex y se ve el equipo que tiene el alto mando, los niveles, los movimientos y todo eso. Y con eso hace un capítulo de una serie. ¿Qué me dices? ¿Quién es ese? ¿Tú qué me dices? Es original, pero un poco absurdo, ¿no? Muy... es muy estúpido. ¿Para qué quieres hacer un capítulo enseñando el equipo del alto mando viendo los ataques y los niveles? Es por la voz. Lo suponía. Y al mismo, esta misma semana, subía un capítulo que eran 10 minutos de ese capítulo. Ya lo enseñó en un directo. Esos 10 minutos lo eran sacado de un directo. Hice un directo y puso en el siguiente capítulo 10 minutos del directo. Y luego, 10 minutos más haciendo una mierda que no servía para nada. ¡Puuh! 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 Esto es bueno. ¡Puuh! 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 Le habrás corrido, ¿eh? Sí. Contra... ¡Mandy Hike! ¡No! ¡A Tialo Lucas, no! Lo voy a matar igualmente. Mmm, no puedo. ¡Listos ya! Ahora que ya hagan la voz. ¡Ve ahí! ¡Ve ahí! ¡Papá Noel! ¡Ve ahí! ¡Listos ya! ¿Dónde está? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está? ¡Ahí! 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 ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Te odio! ¡Que no pueda haber un capítulo sin esto, hombre! ¡Ya! ¡Por eso! ¡Que tapas ya! ¡Venga! ¡Lucha, coño! ¡No me dejas! ¡Si te dejo! ¡No! ¡Solo tienes que manejar el mando! ¡Me estás molestando! ¡Que tapas ya! ¡Puedes manejar el mando! ¡No hay ningún problema! ¡Aaaaaah! ¡Aaah! ¡Oye! ¡Noooooo! ¡Que tapas! ¡Noooo! ¡Puta! Mira, si es que me han quitado otra vida Por tu culpa Culpa tuya Que sueltaste el mando Dale ahí, alá Pero dale ahí Algonazo de Campayo Campayo Ojalá vuelva No creo que vuelva, pero ojalá Campayo, pues Quiero un proveedor de crow Campayo Cuarenta y pico tacos Gordo, fumador Venga, ya Salí ahí Salí ahí Al huele mal Al que huele mal No, 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 no Has hecho la cola Aquí en España Tenemos un nivel pésimo En el Max Bros, eh No hay mucho En el Max Bros Según lo que se ve en los vídeos Imagínate No tienen huevos A enfrentarse a un nivel 9 Nadie Yo sí Aquí falta nivel Falta calidad En España En el Max Bros Y yo vengo a traerla Coño Ya tenéis ante vosotros Al mejor jugador del mapero De la historia Ya está Te ha comido ¿Lo ha comido? Ahora Joder A fregar Te pilló Así Así Chinguita Madre mía Cuántas días Has perdido Contra el huele mal Dos mínimo, eh Falta nivel aquí, eh Me escuercen los ojos De ver tan poco nivel ¡Ay! Que verdad Jajaja Madre mía ¡Abrir la boquita! ¡Uy! Yo con el codito ¡No! Te quiero ver manejando A Snake Y a Captain Falcon ¡No! Te quiero ver manejando A esos A ver cómo los manejas Jajaja Pues de pena Jajaja ¡Ah, tío! Guay Y Jigli Puff En dificultad máxima Jajaja Y una vida Jajaja Madre mía Este capítulo Va a durar una hora Lo harás tú Lo harás tú No porque te toca a ti Jigli Puff Jajaja Me has agantado toda moneda Jajaja ¡Si es que se loker como lo harás tú ¿Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jaaja! ¿Jajaja! ¡No! Los bonitos tiempos aquellos en el melee, que jugaba ahí con Jun Link en el escenario de maniobra, que épico. Estaba ahí con todo morro ahí en el canto de la nave. No sé, Bender Ser o Poser. Ahí, ahí, Shadou, a llegar con él ya de una puta heza, Shadou como traje de Tony los guías. ¿Eso no ha manejado nunca a Shadou en algún videojuego? No. Una pena, debería manejarlo esto guapo. Yo me explico Sonic que he jugado solo en la plataforma. ¿Y qué es esto? ¿Acaso este Sonic no es de plataforma? No, plataformas de... O sea, en plan... Tíralo, o sea, toda la vida. Shadou en tanto guapo. Para equilibrarse a la velocidad de Sonic, lleva ahí unos patines. Unos patines luminosos que emiten luz. Está guapísimo. Unos patines luminosos que patinan y emiten luz por la planta de las zapatillas. Hola muchísimo. Está guapísimo. Y Sonic cuando hace a terminar y todo eso emite una bola azul. Pues Shadou emite una bola así... amarilla casi. No sé... ¿Qué ha sido eso? Un intento de equipo... Pero fallido. ¡No! ¡No! ¡Pero fallido, quita! ¡Ha sido fallido! ¡No va! ¡Que tengo que luchar! ¡Follido! ¡Que tengo que luchar! ¡Ah! ¡Quita! ¡Que me va a matar! ¡Que te voy a gastar las monedas! Tengo... 949, así que me da igual. ¡Ah! ¡No! ¡Que te quejas! ¡Ja, ja, ja! Que yo me quejo, el que se queja eres tú. ¡Ja, ja, ja! ¿Te hago coquillas? Normal. Me apunto... ¡Dónde estoy! ¡Me he muerto por tu culpa! ¡Aquí no estás! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya, hasta ver cuándo está subido este capítulo, porque yo subo un capítulo que es más pros a la semana, de momento. A lo mejor tendré que cambiar de horario y subir más un capítulo de pros a la semana. ¡Ja, ja, ja! Porque... esta serie hay que aliferarla. ¡Listos, ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! Contra Luigi, Jigglypuff y... ¡Mira, Jigglypuff! ¡Con ese jugarás dentro de unos cuantos capítulos! ¡Listos, ya! best of the pyramid Y el ok La mente no se pone a acuerdo. Hace unos años salió una noticia que decía que tener sexo oral, o sea, chupar polla y tragarse el esperma era bueno para prevenir cáncer de cargarte y todo eso. Y ahora se dice que no. No se ponen de acuerdo, cojones. Ahora dice que tener sexo oral pone unas 8 veces más lo de tener cáncer. Una probabilidad 8 veces mayor de tener cáncer. Porque ahora han estudiado mejor, supongo. Y antes dijeron que tener sexo oral y tragarse el esperma hace que tenga menos probabilidades de tener cáncer. No se ponen de acuerdo. Muchos por pollas. Si han dicho que no, pollo. ¡Ah! ¡Caida! Haberlo hecho cuando dijeron que sí. Que no dijeron que sí, luego que no, luego dirán otra vez que sí. No, ves que no se puede fiar de esa gente. Ahí depende de lo que estudien y lo que descubran. No, ves que no te puede ser. No, no te puedo fiar de esa gente, hombre. No, vi. Aw, te vas a dar una hostia. ¡Asííííííííííííííí a mí. ¡No! ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Vambilla! ¡Muy bien! El pueblo puso muchas veces los bombones pero que no hagas ni una. ¡Jua, es! ¡Muerto! ¡Noooo! ¡No! No quieres darle coño, que le des hostiaaa Que le estoy quieto yo Dale, dale, dale Trolazo de mierda Hala, ya esta Pesao, no No, juego yo Ayy, ¿seguro? Dale, quiero hacerlo yo La 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 Soy un tolaso, me gusta el pedazo La 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 Eh Homer, pero que lento eres, 17 minutos ¿Cómo sigues ahí? Pero que lento eres, Homer Lenny y Carl En el caso de educación física Carlos, lo de mi clase le llamaban Carl y se cabreaba Carl por los Simpsons, el negro Y a, y a, y a, y a Víctor le pusieron, a Víctor Pesbayona le pusieron parte por eso Y les pusieron de clase de educación física en una ocasión por, por eso, porque no para Eva de llamarle Carl Bueno chicos, en el próximo video jugaremos con World, una versión más lenta y poderosa de Fox Y será la polla La polla La polla Así que lo vamos a ver en el próximo video Adiós